Hola, soy Vicente Bertomeu, cardiólogo del Hospital de San Juan y quiero animaros a asistir en el próximo congreso de las enfermedades cardiovasculares de la Comunidad Valenciana a una mesa que hemos preparado de arritmias, centrada en la estimulación cardíaca y en esta mesa vamos a repasar los aspectos más importantes de la estimulación surgidos en el último año y para eso contamos con ponentes excepcionales. Vamos a empezar con Pau Alonso, del Hospital de Manises, que nos va a hablar de la estimulación fisiológica, selección, métodos y también evolución de los pacientes implantados con un marcapasos con estimulación fisiológica. Después tenemos a José María Torosana, del Hospital Clínic de Barcelona, que va a venir a hablarnos del dais subfrutáneo, los criterios de selección de pacientes y también los resultados a largo plazo. Y por último, Ana Andrés, del Hospital Arnave de Villanova, nos va a hacer un resumen de las principales novedades en las guías de perfil clínica de estimulación cardíaca. Esta mesa voy a tener el placer de moderarla con Amaya García, del Hospital General de Alicante. Os espero a todos en Alicante el próximo jueves a las 5 de la tarde. ¡Gracias!